La Gastón Lacazato decía, tomado este recital en Oberá, con Yacaré Manso, con Seba Ibarra, haciendo el tema Mati Recuerdo y esta historia de él escuchando a los chicos jugando a la siesta, acá la siesta en general es para dormir, y saliendo a insultarlos un poco, y se da cuenta que él también fue chico que jugó a la siesta y compuso la canción Mati Recuerdo, que es maravillosa. Después está Cecilia Moya con Ceremonias, Ceremonias que se va a estar presentando creo que viernes o sábado de la semana que viene, junto a Yaisa Montes, realmente una propuesta más interesante y maravilloso el flyer, que tiene que ver con ciertas botánicas antiguas, ¿no? Así que, Ceci Moya, Gastón Lacazato, aquí en Cultura, en Movimiento. Es la hora 10.47 minutos y tenemos el honor, después de cuántos años, tres años, estamos con Melisa aquí en Cultura, en Movimiento, parte fundamental de la playlist de Cultura, en Movimiento, tanto el dúo Bote, como Flamame, como Flor Solita, mi alma, todo eso siempre hay un tema que cumple como una suerte de presentismo a lo largo de estos años de Cultura en Movimiento. Así que, qué decir del gusto, el honor, la alegría de tenerlos al dúo Bote, Abel Tesoriere y Flor Bovadilla Oliva, aquí en el estudio de Radio Provincia, ganadores del Premio Gardel, en la categoría Chamamé, además, digamos, porque esto también es importante resaltarlo, porque es un género que tiene su potencia y, de hecho, la terno también estaba compuesta por grandes artistas del género de Chamamé. Así que, bueno, gracias por venir, bienvenidos. Buen día, bien, qué lindo, por fin. Qué lindo, ¿no? Sí, por fin, por fin. Tocó. Hemos hablado por teléfono, más de una vez, entrevistas y demás, pero, bueno, la idea era que esto viniera aquí. ¿Cómo surge, bueno, un formoseño, una misionera, se encuentran dónde, hace cuántos años y cómo surge el dúo Bote? Y nos encontramos más o menos en el año 2011, allá en Buenos Aires. Allá es fácil que los provincianos nos encontremos. Así que ella era amiga de una amiga en común que teníamos y yo había hecho como una reunión de cumpleaños y Flor vino media de colada al cumpleaños con esta amiga en común. Así que, bueno, así nos conocimos. Llegó ahí a la reunión ahí y nos pusimos a tocar unos temas ahí después de comer algo, de tomar algo. Y, bueno, ahí empezamos, paradójicamente, empezamos a tocar un estándar de jazz que nada que ver. Y, bueno, después de esa ñoñeada salió la parte, la infancia y empezamos a tocar las cosas que escuchamos de chico y lo que nos formó, digamos, de niños, ¿no? Y empezamos a tocar música del litoral y se empezó a armar de a poquito el repertorio. Así, sin demasiada... Solo por el gusto y el placer de armar canciones viejas, sobre todo. Y primero nos hacíamos invitar por amigos que armaban, porque no teníamos todavía el repertorio. Teníamos cinco o seis temas armados. Y entonces nos invitaban a tocar canciones así. Y así como empezamos, se fue armando el repertorio de a poquito. Y, bueno, el resto es todo lo que vino después, ¿no? Claro. ¿Qué ha tenido? ¿Estamos hablando de 2011? 2011. Unos cuantos años ya de trayecto, ¿no? Así es. Sí, sí. En 2012 empezamos a tocar, o sea, a tocar en vivo. En 2011 nos conocimos y empezamos a juntarnos. En 2012 empezamos a tocar en vivo. En 2015 grabamos el primer disco. Hay algo del encuentro que se dio desde siempre que tiene que ver con algo que está en la línea de lo ético, digamos, que es que, bueno, nosotros nos juntábamos a disfrutar en realidad, ¿viste? Como primera instancia. No había una apuesta o una apuesta, digamos. Hasta que esto empezó a tomar la forma de que, che, esto está buenísimo. Como está bueno y queremos compartirlo. Y cuando eso empieza a suceder, ahí recién empieza como a surgir la responsabilidad en algún punto de que, ah, estamos haciendo música litoral, estamos haciendo música litoral de otra forma. Nuestro chabamé de living, digo yo, jodiendo siempre, pero digo, finalmente es un poco eso. Es como, sin querer y queriendo, logramos hacer algo con una impronta muy propia que habla de nosotros, que habla de nuestra tierra. Pero qué bueno que hay que se desprende de un montón de puertos como para darle la vuelta de tuerca de otro modo. Entonces pensamos que tenía un poco, que tenía como mucho para compartirse, digamos, y sin saber demasiado hacia dónde iba, ¿no? Así fue ocupando sus lugares. Es una de los discos referentes de la música litoral en las universidades de música popular. Es un montón para nosotros. Como que nos vamos enterando, nos han invitado a la UNSAM, a ir a charlar, a compartir música. Va a debatir cosas y nos llaman muchas veces juntos y por separado puntualmente para hablar de la música litoral. Pero bueno, en mi caso yo no cantaba música litoral, escuchaba así muchísimo, pero casi no cantaba. Cantaba en coros. Bueno, cuando yo estudié música acá, viviendo en posadas, no había música en las escuelas de música, no había música popular, había música académica. Claro, música académica. Y además, Flor, Abel, a mí me parece importante esto que hacen, digamos, porque funciona también como una suerte de puente. ¿A qué me refiero? El chamamé ha sido muy bastardeado durante mucho tiempo como música. Claro. Incluso por los mismos intérpretes del folclore. O sea, Juliana Dávalos diciendo, el chamamé es música de empleadas, es el pobrerío. Y la riqueza que tiene el chamamé, y esto creo que es lo importante de lo que hacen ustedes, en el repertorio que hacen, es recuperar esas joyas, esas gemas de la canción popular que tiene el chamamé. Sí, sí, sí. Yo, Arrebol, por ejemplo, es una cosa que me parece tremenda. Es una suerte de mantra de rezo terrible como canción, en la versión que hacen ustedes, pero también en la versión de Héctor Chávez. O sea, digo, permite a través, yo a través de la grabación que hicieron ustedes, en aquel video, ya bastante antiguo, antes de Aromas del Tiempo, fui a escuchar a Héctor Chávez, y fui a escuchar, y dije, qué locura esto. Claro. Bueno, justo ese dúo es como, el dúo V.A. Chávez, tiene una delicadeza, y una, es como, son como los sofisticados del chamamé. Bien tradicionales, pero con una finura hermosísima. Pero eso que decís de rescatar, y de que hay cosas que no están más en, no están en internet incluso, no están ni en Spotify, ni en nada, y están en cassette, o están en discos por ahí, viste. Hits, temas que fueron, este, éxito en los 50, en los 60. O que pasaron por cerca también, que de repente, como en una época que se produjo tanta música, se compuso tanto, de repente era, para, 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 y eran 15, 20 canciones conocidas, y el resto estaba como, bordeando esos repertorios, y quedaron ahí, viste. Entonces, como rescatar un poco eso. Y en el caso también de la provincia, tiene otra vuelta de tuerca, que tiene que ver con sacar el chamamé un poco de la música que se escucha en la provincia, en el caso de Misiones, este, de los festivales del litoral, este, Blasito Martínez Riera, sus restos no pueden ser velados en la Casa de Misiones, porque era chamamé cero, Ramón Méndez, también, este, no, no reconocido como debiera. Ahora creo que está cambiando esto, pero también hubo como una especie de sacar el chamamé de, este, la música de la región, ¿no? Sí, sí, está como, está el folclore y está el chamamé, digamos. Lo mismo pasa, un poco parecido pasa con la música de Cuyo. La música de Cuyo también es una especie de nicho, como el chamamé, y también, este, a veces resistido por los mismos músicos y por la, por los, por los, los de afuera, ¿no? Claro, claro. Sí. Vamos a hacer, tienen la guitarra, está la voz, podemos empezar con, con algunas de las canciones, no sé si a Doma del Tiempo, o de Cinele. Recuerdo que fue, en Colastiné, Donde nos miramos, yo iba a recorrer a todo el litoral, por primera vez, la luna en el agua, era una canúa, que jugaba sola, allá en la otra orilla de Santa Fe. Y al cruzar la falsa, la costa entre Riana, tú casi me amabas, yo te amaba allá, pero el río va, solamente va, no tiene regreso, mi amor quedó preso, allá en Paraná. Recuerdo que fue, en Colastiné, Donde nos miramos, yo iba a recorrer a todo el litoral, por primera vez, la luna en el agua, era una canoa, que jugaba sola, allá en la otra orilla de Santa Fe. Y al cruzar la falsa, la costa entre Riana, tú casi me amabas, yo te amaba allá, Pero el río va, solamente va, no tiene regreso, mi amor quedó preso, allá en Paraná. Mi amor quedó preso, allá en Paraná. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, 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 gracias miles. Bueno, esto también tiene que ver con lo litoraleño, y lo litoraleño también, en algún momento cuando se pensó el Festival Nacional de la Música Litoral, era, la idea de Lucas Brelo Areco, era un festival itinerante por las ciudades del litoral, después quedó en Posadas, pero esa visión de algo que tiene que ver con la música del litoral, y que integra, no divide, integra regiones, y música entre ríos, ¿no? Ahí aparece también, en esa época también, 60 Canciones Litoraleñas, que toma elementos quizás del Chambamé, del Roble, que forma como una especie de conglomerado de propuestas. Cuando ustedes decían elegir, bueno, apelaron a la infancia, y dijeron, bueno, esto es lo que yo escuchaba, y después, ¿cómo siguieron conformando lo que va a ser el repertorio de Dubobote? En principio teníamos esta cosa de la escucha, Abel tenía muchos cassettes, tenía una de esas sanditas, ¿viste? Donde escuchábamos chiqui, 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 desgrabábamos canciones, íbamos tejiendo también esas historias, porque sí hay cosas que hemos escuchado, hay cosas que probablemente no las hayamos escuchado, pero nos encontrábamos con esas perlas, o nos encontrábamos con algo que de repente era, es una postal de la construcción de nuestra historia, ¿no? Digo, muchas veces se tacha o se cancelan ciertas canciones por lo que dicen, y en realidad eso es de dónde venimos. Entonces, para entender por qué estamos como estamos, qué podemos construir con esto que hemos dicho, cómo desarmar esto, tenemos que volver a esos lugares. Y está bien, es parte, así se ha sentido, así se ha vivido, ya sea laboral o laboralmente, o amorosamente, o románticamente, digo, hay tanta información, y lo que sí nos pasa con esto es que empezamos como a, en este ver, ver el paisaje o ver la historia, es como una cosa que va y viene, una cámara que se acerca a ciertos detalles o a ciertas sentires, fibras sensibles y mínimas y chiquitas, o se aleja y ve algo gigante y cuenta. Y ahí nos vamos encontrando con todos estos personajes, los compositores y las compositoras, por supuesto, que van tejiendo y diciendo distintas cosas, o diciendo lo mismo de otro modo, como la misma historia contada por distintas personas. Entonces, claro, entramos en un viaje de eso, de una data que tiene mucho de lo espiritual, que tiene mucho de lo político y lo social, y que nuestra tarea es jugar con eso nada más, digamos. Y que todo lo que es clásico sea reescuchado, que te puedas quedar en otra palabra, que te puedas quedar en otra pausa, que te puedas quedar en el diálogo de las canciones. Entonces, también hay mucha música latinoamericana, nosotros tocábamos en este primer repertorio y había boleros también. Venimos también, y eso también que dice Flor, también sumado a que nosotros, los dos venimos también de otros lugares. Y de otras músicas. Y de otras músicas. Entonces, estas músicas del litoral que nosotros elegimos para el repertorio, pasan por nuestro tamiz, digamos, de cómo somos, que somos un montón de fragmentos de cosas y de música, y bueno, y Flor las exterioriza de la forma que las hace ella, y yo con la guitarra de esta forma, ¿no? En la interpretación, ¿cuánto hay de ese universo, ya sea del género o fuera del género, que tira información, que tira data? No sé, eso, Ramón Lagalaz, hace poco estuve hablando con una de las hermanas Vera, en el caso de cantantes femeninas, dentro de un escenario que era muy machista, además. Antonio Nis, como uno de los grandes guitarristas del Chamamé, digamos, ¿cómo operan ustedes esa información, ese background, ese acervo que tiene la interpretación dentro de lo que es la música del litoral? A mí, yo nunca dejo de escuchar música vieja, sobre todo, no sé, cosas de Antonio Nis, de Abelino Flores, del papá, bueno, Rudy Nini está siempre presente, pero los discos del papá, de Abelino, Antonio Nis, Roque González, los grandes acorionistas del Chamamé, Cardoso Campo, periodista, todos esos compositorios. El paraguayo, claro. Eso es como una cosa que está siempre ahí, nutriendo repertorio y estética, ¿no? Claro. Y sonido. Me contaba... Justo me dijiste Antonio Nis, porque es uno de mis ídolos de la guitarra en el Chamamé, del acompañamiento, ¿no? Me contaba Marcos Méndez, que es hijo de Ramón Méndez, ¿no? Que el padre le decía a él, que tocaba la guitarra, decía, toca como Antonio. Claro. O sea, me tiene que tocar como Antonio. No, Antonio. Hacer como con Antonio Nis. Claro. Nada menos le pedía, ¿no? Tranqui, lo pedía. Tranqui la presión que tenía. En mi caso, con el tema también es, es un poco de lo de raíz, es un poco volver a ciertas cuestiones más estéticas, tratar de buscar el gesto alrededor de eso, porque para mí es lo que está alrededor de la palabra, no la palabra misma, o sea, como seres neuróticos que somos, es lo que está alrededor de la palabra, es lo que intenta explicarse todo el tiempo. Entonces, como gestar ese juego, digamos, que para mí es más actoral en algún punto. Y, por supuesto, ir al paisaje, al paisaje modificado, y a la suerte que tuve, de repente, de haber conocido otra bajada vieja ante una costanera, una bajada vieja pre-costanera. Claro. Un otro paisaje, un festival del litoral pre-costanera. Digo pre-costanera como para decir antes, antes, después de Cristo, digamos. Claro, claro. Pero digo, con gente viviendo ahí, en esos pedazos de tierra, con el río ahí, con la naturaleza mucho más, mucho más atravesándonos, ¿no? Y, bueno, el juego es el fantasear con eso y con esto, con eso y con esto, como parte interpretativa, digamos, y, por supuesto, volver a la raíz como referencia de por dónde viene la canción. O sea, nosotros estudiamos las canciones como son y después las ponemos en remojo. Pero primero escuchamos cómo son, cómo están armadas, cuáles son las versiones, cuál es la original, la original. Tratamos de llegar siempre a la original, de la original, de la original. Primero, a la primera idea, digamos. Y ahí, me parece, que a mí me pasa con todos los folclores, me parece que ahí está la información. La información más importante, como la más sentida, digamos. Como lo primero que se dice, que es súper frágil. Está en la primera versión, no en la que tiene demasiada producción. Creo yo, ¿no? O sea, eso me pasa a mí. Está la joya, ¿no? La joya está ahí. Claro, está ahí. Brilla ahí. Brilla ahí, total. Pero con todos los folclores pasa eso. Claro. Cuando te vas a Europa y una señora que está a los gritos con una pandereta y decís, andá a transcribir. Después se mueve un poco, ¿no? Después se mueve. Porque pasan cosas que... Va lavando y qué sé yo. O se cambian incluso cosas de la melodía. Vos escuchás las versiones de, no sé, de éxito del folclore y son distintas a las... Porque pasaron a ser popular y están en el inconsciente auditivo colectivo, digamos. Y hay una urgencia más, ¿no? Del producir, del cantar, del hacer. A mí me pasa con gente que viene a tomar clases que no sabe la melodía de las canciones. Y es como, pará, ¿no? Agarrá la partitura y léela o cantá, escuchá y después. Como no te adelantes. O sea, no es el vestido sin el cuerpo antes. Primero el cuerpo, digamos. Como, ¿qué pasó? Podemos hacer otro tema más. ¿Puede ser a Revol? Pregunto. Si lo tenían previsto, ¿no? Porque yo realmente quiero eso. Tiene otro precio eso, café, ¿eh? A ver, reivindamos. No, 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 no. Empezaba recién a rozarme la piel, el perfume de la adolescencia. A tentarme el amor, a probar su dulzor y en su fuego quemar mi inocencia. Cuando te conocí, de tus besos bebí con vemencia el sabor de la vida. Pues tu boca sensual era un dulce panal empapada de mieles de amor y pasión. ¿Cómo pude, no sé, vencer la timidez compañera leal de esos años? Lo cierto es que te amé ya tu morena piel la cufre y de caricias temblando. Temblando del lejano azahar de tu tierra natal aromado tenías el pelo. Qué divina mujer si aún me cuesta creer que en mis manos yo tuve ese sol. Ese imbal en flor su sangre te dio niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé me sentí morir al verte partir llevándote mi alma ilusión de ayer que no diera hoy por verte otra vez corazón su gente la misma una la misma Eras una rebola anunciando el albor y lo hermoso volcado a un poema. Eras esa canción que llega al corazón y se hace raíz en las venas. Mucho tiempo pasó, el otoño llegó, pero aún vivo en la primavera. De ese sueño de amor que duró con la flor y hoy retoña en mi evocación. El seíbal en flor, su sangre te dio, niña provinciana. No quisiera hoy por volverte a ver corazón. No quisiera hoy por volverte a ver corazón. Y esto es de Chávez, pero también está Mateo Villalba ahí metido, ¿no? Sí. Parte, ¿no? La música es de Mateo y la letra es de Félix. De Félix. Del hermano de Héctor, ¿no? Ah, mirá. El papá de Gavino Chávez. Claro. Félix es el papá de Gavino. Tremendo. Bien, esta noche, ¿qué onda? Estamos chochos y expectantes. Tenemos muchas ganas de que se acerque la gente. Hicimos todo lo posible para venir. Nos han ayudado, nos han dado una mano a Míguez. Y José nos dio un poquito una mano. Nos dio un poquito una mano Eva Jiménez, María Eva Jiménez. Nos dio un poco una mano a Ana Azul Centeno. Estuvieron todos ahí tratando de compartir de lo poco que hay, porque no hay plata. Allá. Claro, en ningún lado. Allá no hay plata. Allá, sí, sí. Allá hay plata. Allá hay plata. Bueno, nunca sabemos bien dónde está la plata. Por lo menos al arte no le toca. Y todas estas personas, más allá de sus puestos y de sus necesidades y configuraciones, han sido personas con nosotros para que tratemos de venir. Así que es una construcción. Ahora necesitamos que para que la música dé su vuelta de tuerca, estén. Entonces pusimos una entrada bastante accesible para lo que nos implica viajar hasta acá. Claro. Así que está el CIDADE abierto. ¿Están abiertas las puertas para que se acerquen? Hoy, 21 horas. Si quieren comprar, todavía hay entradas por ticket misiones. Hay entradas y pocas también, ¿eh? O sea, hay que sacarlas. Y si no, también importa. Y bueno, a última nos amucharemos y será. Ya, pero vengan y vengan con alguien porque está calentito para abrazarse, ¿viste? La música litoral implica eso, ¿viste? Se ha aprovechado y chapá. Volver al amor. Aprovechar el frío para abrazarse, para el contacto. Después de la pandemia quedamos medio cluecos, ¿viste? Claro, claro, claro. Hay que volver a tocarse, viejo. Así que vengan en la manito. Que otro muy virtual. Que otro muy virtual. Acá les mandan saludos, este, Chipi Zelaya. Chipi, que grande abrazo mía. Abrazo grande a mis queridos. Flor y Abel, dice Chipi Zelaya. Y el saludo para ustedes. Bueno, muchas gracias. Por favor. Por haber venido. Realmente para nosotros, bueno, todo el equipo de trabajo acá. Por la insistencia, gracias. Es un honor que hayan estado. Muchas gracias, gracias por decirlo. Que haya podido hacerse así en vivo. Ojalá esto sirva para que aquellos que programan festivales se den cuenta también de que tenemos un valor muy grande en lo que se refiere a la música, a la música popular, a la música del chamamé, a la música litoral y que tienen que estar en los escenarios de la provincia, ¿no? Esa sería, esa es nuestra búsqueda, digamos. Trajimos el gardel para que la gente se saca así, ¿viste? No, la gente se saca, bueno, trajimos nuestra copa del mundo. La foto. ¿Cómo dice César Aira que el problema de los premios es merecerlos? Que lo peor de los premios es merecerlos. Lo más difícil. ¿Cómo tomaron lo del gardel? En mi caso personal, primero era como, bueno, esta cosa de eso que decís, vos justo de los premios, un premio, ¿qué es? ¿Qué significa? Primero, cuando, porque primero nos postulamos, se postuló el disco, después nos llegaron a nominar, claro, y después ya a Ternar, y hasta cuando llegó la Ternar era, ah, mirá, viene en serio esto, y como... Y de repente que lo nombren. Claro, primero cuando, al principio era como, no, esto es como descreído, y cuando llegó el momento, la verdad que yo personalmente la pasé muy bien, porque es lindo, es un reconocimiento, y es un mimo, y después lo tomo de manera pragmática, digo, ¿para qué sirve? Sirve o no para que nos visibilice más gente, para que podamos seguir trabajando. Que principalmente es eso. Claro. Para nosotros es nuestro trabajo. Pero después hay otra parte que es como, ¿qué es el premio? ¿Para qué sirve? Claro, claro. Pero me quedo con esto, con que nos sirva para seguir laburando, para tocar en mejores lugares, en mejores escenarios, compartir con gente que queremos compartir, y nada, y seguir ahí en la huella. Bueno, bien, ya tenemos que dejar, porque tenemos la próxima entrevista a punto, hay muchas cosas que uno quisiera seguir charlando, hay una nueva escena ahí con Milagros Caliba, con Elia Cicuna, que me parece maravilloso también, musicalmente, lo que están generando, estoy hablando de Flamamel, el otro grupo que también está, Flor, y bueno, hay como mucha música muy linda circulando por ahí, ¿no? Y está bueno que llegue a donde tiene que llegar. Gracias, Abel, gracias, Flor, por haber venido. Gracias. Duobote, ganadores del premio Gardel, en la terna de Chamamé, aquí en Cultura, en Movimiento 11 y 16, vamos con la música, y vamos con una cantante, va a estar hoy también en la Biblioteca Popular, se llama Tamín, escuchen la voz y la producción que hizo Tamín, Abel Vélez, creo que se llama el guitarrista, que es el que produce además, vamos a escuchar Tamín, y después ver a Tancredo con una versión.